La red de infraestructuras de transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue creciendo. A la autovía A73 entre Burgos y Aguilar de Campó, se incorpora hoy el tramo entre Pedrosa de Valdelucio y Vascones de Valdivia, en las provincias de Burgos y Palencia. 12 kilómetros de autovía de nuevo trazado, que se unen a los 10 kilómetros en servicio entre la circunvalación de Burgos y Quintana Hortuño, que ofrecen una alternativa de altas prestaciones a la actual Nacional 627. Esta nueva infraestructura mejora así la capacidad, la seguridad y los tiempos de recorrido en la comunicación de la zona oriental de Castilla y León con el Corredor Cantábrico. La sección transversal del nuevo tramo está formada por dos calzadas, con dos carriles de 3 metros y medio cada uno, así como arcenes exteriores de 2 metros y medio e interiores de 1 metro. La mediana entre calzadas es de 10 metros de anchura y cuenta con 6 pasos de mediana. El tramo comienza en Pedrosa de Valdelucio, en la provincia de Burgos, discurriendo al principio en paralelo a la carretera Nacional 627. A la altura de Mundilla, la carretera V6224 ha sido repuesta en su totalidad, habiendo sido necesario la construcción de un paso superior sobre la A73. A continuación, en Llanillo de Valdelucio, se ha levantado también un paso superior para dar servicio a un camino local y una vía pecuaria. El trazado cruza posteriormente, por primera vez, la Nacional 627 con un nuevo paso superior, pasado el cual, encontramos el primer enlace, que, mediante una glorieta en cada margen de la autovía y un paso inferior, permite la conexión de Quintanas de Valdelucio con la A73 y con la Nacional 627. El segundo enlace, formado también por dos glorietas, más una tercera en la confluencia con la Nacional 627, permite el acceso de Fuente Caliente de Lucio a ambas carreteras. El tercer y último enlace se ubica al final del tramo, en Váscones de Valdivia, y al igual que los anteriores, consta de dos glorietas y ramales de conexión con la autovía. Cabe destacar, de entre las nueve estructuras construidas, el paso superior de la Nacional 627 sobre la A73, en el primer cruce entre ambas vías. Consta de cuatro vanos y 107 metros de longitud. Para garantizar la integración ambiental de la obra, sobresalen medidas como la revegetación de los taludes y plantaciones que se desarrollan según su idoneidad estacional. Además, se ha puesto especial cuidado en asegurar la permeabilidad de la traza, ejecutando para ello diversos pasos de fauna y ganado, así como estructuras que permiten dar continuidad a los caminos locales. Esta nueva infraestructura, en la que se han invertido más de 55 millones de euros, supone una importante mejora en la seguridad y la movilidad de los usuarios de la autovía A73 entre Burgos y Aguilar de Campó. Mejoras que constituyen el objetivo último de las inversiones en infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hacia una movilidad más segura y sostenible para todos.